Los cabos, Baja California Sur, empleados y consumidores que se encontraban en el interior de una tienda Oxxo fueron sorprendidos por un vehículo que se impactó y literalmente se metió a las cajas de la tienda. Tras el accidente, varias se acercaron a los ocupantes del auto, o una pareja que increíblemente se encontraban sin ninguna lesión. No te pierdas, chocolate o americano. Así captaron a AMLO en un Oxxo sin embargo, lo que causó la admiración y carcajadas fue la respuesta de la mujer, pues al preguntarle qué había ocurrido, solo respondió, se enredó pues. Aparentemente la pareja venía en estado de ebriedad y al reiterar una y otra vez que se habían enredado. Ahora en las redes sociales se les llama, Lord y Lady enredados, aquí el momento.